Queridos amigos, a veces se instalan en el imaginario colectivo ciertos puntos de vista o ciertas expresiones o ciertas actitudes ante la vida que se vuelven irresistibles, se convierten en un lugar común y no hay nada peor que los lugares comunes. Estamos frente a uno de esos, la solución de todos los problemas del país, de la pobreza, del atraso, de la inseguridad, del narcotráfico, de la crisis del COVID. La solución está en el diálogo. El diálogo es la palabra maestra del momento. Eso se lo vendieron al presidente Duque y a sus asesores, especialmente al personaje este que anda haciendo viajes a La Habana sin que nadie sepa para hablar con el ELN sin que nadie quiera. Y le vendieron la idea al presidente Duque de que la cosa es en dialogando. Los diálogos son famosos en toda la humanidad, desde los diálogos platónicos, que fueron la manera más excelsa de mostrarle al mundo a través de la conversación, a través de la discusión entre varias personas, la verdad, la verdad que buscaba Platón. Y esa verdad socrática y esa verdad platónica recorrió el mundo y llegó a Roma y Cicerón los inmortalizó en diálogos que también recordamos con verdadero ardor intelectual. Y corriendo el tiempo aquí tenemos diálogos como los famosos sueños de Luciano Pulgar, que son diálogos entre Donato y Luciano y Grocio para llegar a la verdad de las cosas. El diálogo es maravilloso. Y nos preguntamos, ¿el diálogo arregla las cosas? ¿Uno puede resolver los problemas económicos del país con diálogo? El diálogo es la puerta de entrada a todas las soluciones. El diálogo, magnífico que haya diálogo, magnífico que la gente converse, magnífico que la gente discute. Las charlas de café, del que hablaba un español famosísimo, ahora mucho menos famoso, las charlas de café se hicieron gloriosas en España y en todas partes. Claro, hay que charlar, claro, hay que conversar, por supuesto que hay que dialogar. Y ahí está la solución de todos los conflictos. ¿La pobreza del país se arregla dialogando? ¿O se arregla trabajando con orden, con inversión, con el ahorro que es el comienzo de la inversión y con un sistema jurídico satisfactorio que le permita a la gente conservar su propiedad, la propiedad privada? ¿Cómo se arreglan las cosas en Colombia? ¿Se arreglan con el diálogo? El diálogo se nos convirtió en una especie de sanbenito, en una especie de obsesión. Magnífico, magnífico que haya diálogo. Pero entendamos, el diálogo solo no arregla nada. Si es que se necesita diálogo. Porque uno oye a estos jóvenes y por televisión nos los muestran y les preguntan cosas. ¿Dónde hay una idea? ¿Dónde hay un punto de vista? Es que en el país hay mucha pobreza. Valiente descubrimiento. Y va a haber más pobreza mientras más marchas tengamos, mientras más bloqueos tengamos que soportar, mientras más irracionalidad en el comportamiento sea el que impere. Claro que sí. Hay pobreza en Colombia. Ahí hay que combatir la pobreza. Y tiene que ser el objetivo central de una política. No de diálogo. El diálogo simplemente puede ser el comienzo para descubrir cosas que no se sepan. Es probable que el presidente Duque no sepa ciertas cosas que le quieren enseñar los de la marcha. Enséñenselas. Enséñenselas. Pero que nos digan a todos que en el diálogo está la solución. Que no nos vengan con esta historia. Porque qué fácil sería. Qué cercano estuviera la solución. Qué maravillosa manera de superar los problemas del país. Los problemas del país se superan dialogando. No, señores. Se superan trabajando. Se superan con orden. Se superan con un ordenamiento jurídico que sea garante de los derechos esenciales de la persona que trabaja y de la persona que ahorra y de la persona que tiene propiedad. Los diálogos son muy buenos para entender a los demás qué es lo que usted quiere, qué es lo que está pidiendo. Por ejemplo, en la hora de la verdad llevamos tiempo averiguando qué quieren los camioneros que hacen estas líneas a lado y lado de la vía y que no dejan transitar. ¿Qué quieren? ¿Sabe alguno de ustedes qué quiere? ¿Han propuesto alguna idea a los camioneros para resolver su situación y la situación del país? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Los jóvenes salen a la calle. La juventud. Esto tiene que tener un renuevo. Magnífico. Qué importante que tengamos jóvenes que sean capaces de cambiar la historia del país y que vengan con ideas nuevas. Refrescantes. Capaces de transformar al mundo. Estupendo. A ver, joven, ¿qué es lo que usted propone? Ah, no, 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 que tenemos que dialogar. No por eso, pero ¿dialogar sobre qué? ¿Cuál es la propuesta suya a partir de la cual se pueda establecer una conversación para llegar a una conclusión? Y de esa conclusión empezar el trabajo. Empezar la lucha. Cambiar el mundo. Pero el mundo se cambia con realidades. Las ideas mueven al mundo. Pero las ideas son el elemento germinador. Son el comienzo. Son el principio de un proceso, muchas veces tan largo, tan costoso y tan difícil, para llegar a un mundo mejor. Señores, somos, por supuesto, amigos del diálogo. Nuestra formación intelectual. Estamos estudiando los diálogos platónicos desde hace cuánto tiempo. Hace cuánto estudiamos la república y estudiamos no mollo las leyes. Hace cuántos años. Esa es nuestra vocación. La vocación del diálogo. Por eso estamos más dispuestos que nadie al diálogo. Pero díganos, ¿en qué consiste el diálogo? ¿A partir de qué? No nos digan que el argumento del diálogo es la pedrada al policía o es el incendio del centro de cobro de un peaje o es la agresión a un establecimiento de comercio para robárselo. No, no, así no puede ser. Dígan los del diálogo qué es lo que quiere con el diálogo. Dígan los del diálogo distinto de señalar cosas evidentes. Es que hay muchos pobres en Colombia. Es que hay muchos políticos que no debieran estar en el Congreso. Solución sencillísima. Elija buenos representantes y buenos senadores. Elíjalos. Pero si usted es el pueblo, vaya a las urnas y elija representantes suyos en el Congreso. Porque el instrumento del diálogo, el instrumento conocido, es el Congreso de la República. Lo demás es el desorden y es el caos. Nos están sustituyendo el diálogo ordenado y el diálogo serio que debiéramos tener sobre los grandes problemas nacionales por la vía de hecho, por la violencia, por el taponamiento de las carreteras, por impedir que lleguen los medicamentos a los hospitales. Qué linda manera de diálogo, ¿no es cierto? Uy, qué diálogo tan profundo. Que los enfermos se mueran. Que la gente no pueda ser tratada en sus tratamientos de diálisis o de quimioterapia. Qué diálogo tan profundo. No, por favor. Seamos razonables. Diálogo sí, pero díganos, ¿diálogo sobre qué? ¿Qué es lo que usted pretende y qué es lo que usted propone? Y dialoguemos, pero entendiendo que en el diálogo no está la solución del conflicto. En el diálogo puede estar el comienzo, la búsqueda de una solución. Y el diálogo es lo contrario de la vía de hecho. Repetimos, de la pedrada, del incendio, de la agresión o del disparo. Esa es la negación del diálogo. Tengámoslo presente, tengamos cuidado. Y diálogo, sí, pero no creyendo que el diálogo tiene un efecto demiúrgico, milagroso, que va a resolver todos los problemas.